Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una Open Class del grado en Criminología. El invitado de hoy precisamente es un experto en esta materia, es profesor de la Universidad Europea de Madrid y además también ha sido, bueno, y es abogado colegiado por el ICAM y solicitor de la Law Society of Scotland. Es máster en Criminología por la Universidad de Edimburgo y también doctorado en Criminología por la Universidad de Hadesville. Y bueno, es un placer para nosotros contar contigo, Jorge. Sé que eres bien conocido en el ámbito de la Criminología a nivel teórico y a nivel también práctico y hoy nos vas a hablar precisamente de una de las connotaciones de la Criminología aplicada que probablemente más de actualidad esté. Es un ámbito muy innovador como es el de la cibercriminología, la denominada cibercriminología. Y de hecho, el estudio, la investigación en la que te has especializado precisamente es en el concepto del cibor, ¿no? Del cibor en las sociedades actuales y cómo determinadas conductas que podríamos denominar desviadas o delictivas tienen ese ámbito virtual como medio de comisión de hechos delictivos. Y por lo tanto, yo creo que es una de las cuestiones que más pueden llegar a interesar al criminólogo moderno. Pero además tu investigación va mucho más allá. Las cuestiones, por ejemplo, de sociología o incluso de posmodernismo o cómo denominábamos en las charlas que hemos tenido previas a la sesión de hoy, incluso la trascendencia, la transhumanidad del propio ser humano a ese ente virtual, a ese cibor. Pues sin más dilación, te dejo que nos cuentes un poco cuáles son los resultados de esas investigaciones y después, cuando terminemos un poco la charla con el profesor Jorge Ramiro, ustedes podrán realizar las preguntas que consideren oportunas, las veremos en el chat y daremos paso a ver si podemos contestar la mayor parte de ellas. Pues muchas gracias por venir, Jorge. Un placer tenerte aquí en la UNIR. Muchísimas gracias, Sergio, por tus amables palabras. Muchas gracias a todos vosotros por haber asistido, a todos los que sean alumnos de UNIR. Muchísimas gracias a la UNIR por haberme invitado y también, pues realmente, simplemente, de nuevo reiterar mi agradecimiento. Efectivamente, yo creo que Sergio ya lo ha apuntado, yo me centro en el tema del ciberdelito. Lo que pasa es que desde una manera que entiendo diferente, porque quiero, como entiendo también la criminología, darle otro acercamiento. Es un acercamiento más postmoderno que tiene que ver también con la antropología, con la psicología, con la sociología, con la teología, con la sexología, con todo. Es decir, al fin y al cabo, acercarnos a las nuevas tecnologías desde todo lo que significa ser un ser humano, valga la redundancia, que va muchísimo más allá de un ente biopsicosocial para introducir elementos de tipo cultural incluso. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es, vamos a hablar de cíboros. Entonces, claro, yo sé que muchos de vosotros, Sergio, me consta que tú eres un gran amante de la ciencia ficción, ¿no? Bates a las Galácticas, etcétera, etcétera. Sé que muchos estáis pensando en este mismo momento, bueno, pues Jorge ha venido a hablarnos de inteligencias artificiales que cobran vida y deciden destruir el mundo, por ejemplo, de universidades online que cobran conciencias de sí mismas, se convierte en un ente autónomo, no vamos a hablar de robots, sino vamos a hablar de cómo somos algo más de lo que éramos antes y cómo ya no somos la misma cosa con la que nacimos, cómo hemos mudado nuestra piel y al mudar esta piel en un líquido amniótico digital, como si fuéramos serpientes en continuo cambio, en una suerte de jardín del Edén biónico, nos hemos convertido en algo completamente distinto a lo que éramos al principio, ¿vale? Si me seguís, puedo proyectar una, ¿vale? Simplemente quiero apoyarme un poquito en esta presentación que la he titulado El fantasma en la máquina, el fantasma en la máquina somos nosotros, ¿de acuerdo? El fantasma en la máquina es nuestra conciencia fusionada con el ente cibernético. Bueno, aquí un poquito de publicidad, este soy yo, el Sherlock Holmes de Madrid, profesor de la Universidad Europea, yo he invitado en la UNIR, podéis seguirme en Twitter o en Facebook, ¿vale? Si queréis darle una textura digital para que sea más transmedia la charla, podéis compartir en redes, podéis subir preguntas, reflexiones y sobre todo, tenemos hoy Sergio en la mesa de mezclas, ¿vale? Él va a ser el que esté atento a vuestras preguntas, lo que pasa es que mientras que estemos proyectando la presentación... No importa porque después daré traslado a las preguntas que se vayan realizando por el chat, simplemente dejen las puestas y al final de la charla dejaremos unos 10 minutos, 15 minutos para poder resolver las dudas que vayan formándose. Pero por favor, haced preguntas, participad, participad y compartid, ¿vale? Pues cuando hablamos del cibor, estamos hablando, y ahí Sergio lo ha apuntado antes, de teorías que tienen que ver con el post-humanismo y el trans-humanismo, es decir, cómo nos estamos convirtiendo en algo que va más allá de lo humano para ser mejor que lo humano, o por lo menos para ser otra cosa. Todo esto parte de... bueno, no todo esto parte porque todas las teorías del cibor, por ejemplo, se utilizaban cuando estamos hablando de astronautas en los Estados Unidos, con la idea de aumento, es decir, todas las manipulaciones físicas o psicológicas que sufrían los astronautas para poder sobrevivir a una misión en el espacio. Entonces, una autora de tipo feminista postmoderno, que además era zoologa, Haraway, en 1991, empieza a plantear la teoría del cibor, pero desde un punto de vista metafórico, lírico, crítico, socialista y post-feminista, todo esto, ¿vale? Una mezcolanza. Una mezcolanza, un gazpacho psicosocial extremo. Entonces, lo que plantea Haraway es una teoría que ella se acerca desde la ruptura de tres tipos de fronteras. Se rompe la diferencia entre lo humano y lo animal, entre lo orgánico y lo inorgánico, y entre lo físico y lo no físico, ¿vale? Estamos hablando de los 90, donde cada vez empiezan a existir seres híbridos, empiezan a existir máquinas más complejas, imaginaos, estamos hablando de 91, imaginaos hoy en día. Haraway utiliza esa metáfora para hablar de un postfeminismo en el que la mujer puede librarse de las dictaduras o las constricciones del género y del lenguaje, renaciendo, ¿vale? Es una especie, digamos, de lucha antipatriarcal, antisistémica, ¿vale? Una crítica a la sociedad postindustrial. El cibor es lo que no es, ni hombre, ni mujer, ni máquina, no es ninguna de las cosas, no es una dicotomía, no es 0-1, pero tampoco es una de las tres cosas, es todo, ¿vale? Por lo tanto, el cibor es una entidad postgénero, posthumana, postmáquina, es decir, que va más allá. Es un renacimiento en lo que ella denomina un circuito integrado. También, ¿vale? Todo esto no lo vamos a seguir tratando, pues, por ejemplo, la clave de todas estas teorías es mezclarlas, como por ejemplo con la visión de Castells, a Castells le conocéis todos, habla de la sociedad red, nos habla como la información es lo que nos conecta a todos, como que de algún modo u otro, todos somos seres que están buscando conectividad y crear un sistema más amplio, todos nos conectamos. Y pensadlo, eso también en relación con el cibor, las máquinas se conectan unas con otras, establecen sistemas, conexiones, y nosotros conexiones con la máquina. Muchos de vosotros me están diciendo, Jorge, esta especie como de paranoia posthumana, ¿qué es? Pero pensadlo, este es el mejor ejemplo, Sergio, sobre lo que es el cibor, tú, yo, aquí. Es decir, este no soy yo, este no es mi rostro, esta no es mi voz, tampoco es la tuya. Estamos en un lugar sin contexto, en un tiempo que existirá para siempre, en ninguna parte, mientras que una máquina reinterpreta el color de mi camisa, reinterpreta mi voz, simplemente nos difumina, nos dispersa y nos reintegra convirtiéndonos en ceros y unos y después ofreciéndoos a vosotros, ad eternum, a través de archivos de audio. Pero este no soy yo, ¿qué somos? Un simulacro. De alguna manera, ese cibor conceptual del que estamos hablando es trascender a la humanidad física, a la humanidad de información, ¿no? Construida con datos y transmitida a través de una extensión de nuestro propio cuerpo, como podría ser el ordenador. Pero es ser todo, todo eso. Trascendiendo todas nuestras cualidades humanas al mundo virtual. Al mundo virtual, ¿vale? Entonces, hemos renacido en un líquido amniótico digital, donde somos algo más y nada de lo que éramos, ¿vale? Esto es muy positivo, porque esto nos da un montón de cualidades. ¿Cuáles son las tres características del cibor? Podéis tomar nota, ¿vale? El aumento, la hermeneusis e instrumentalidad y también la corporalidad, ¿vale? El aumento, pues lo que comentábamos antes de los astronautas, el aumentar las capacidades, el tener más capacidades. El, por ejemplo, ahora puedo existir en todas partes gracias a esta charla, o vosotros me podéis ver desde Murcia o desde Benidorm, un saludo si hay alguien de Benidorm por aquí viéndome, desde la Universidad Europea, desde donde sea. En este caso, incluso desde América Latina. Desde América Latina, un saludo a América Latina, que levante la mano a América Latina. Un saludo a las iguanas, a los perrunos, a los gatunos. O, por ejemplo, en este caso, la idea de hermeneusis, toda mi realidad se comprende a través de la máquina y también la idea de corporalidad. La máquina afecta a mi cuerpo, mi cuerpo afecta a la máquina. Tú piensa, por ejemplo, en nuestra asistencia en teléfonos, ¿vale? En teléfonos móviles. Ahora, en este mismo momento, estamos existiendo en tres o en cuatro texturas ontológicas paralelas. Es decir, tú estás aquí, pero al mismo tiempo estamos en Internet, al mismo tiempo posiblemente haya mensajes en mi Twitter, al mismo tiempo me estoy codificando y decodificando, porque lo que nos dicen, por ejemplo, nuestros alumnos son simplemente palabras escritas, smileys, emojis, ¿vale? Esa es la idea de hermeneusis. Somos código, somos semiótica. Por ejemplo, la pulsera que llevo puede medir mil pulsaciones y puede medir todo lo que he dormido. De algún modo u otro, en algún servidor en Malasia, la máquina sabe si estoy enamorado o si estoy nervioso o si hago mucho ejercicio. Y la idea de corporalidad es como la máquina, por ejemplo, en este mismo momento tengo que enviar un mensaje, por lo tanto, mi cuerpo es afectado por la máquina, la máquina es afectada por el cuerpo, pensad, por ejemplo, y ya incluso en las Google Glasses, todos los chips, etc. Entonces, ¿cómo afecta esto? Bueno, pues todo esto tiene efectos en nuestra identidad, en nuestra identidad líquida, ¿vale? Porque hoy en día somos... Piensa, por ejemplo, en Instagram. ¿Instagram qué es? Instagram simplemente es un mosaico o una cesta de mimbre con miles de fragmentos de algo que yo soy o algo que yo no soy. Mis selfies, mis visitas al gimnasio, mis hamburguesas veganas, ¿vale? Toda nuestra identidad en Internet, y eso lo dicen Jux y Sharp, por ejemplo, Internet es un lugar para la creación del yo de manera creativa. Podemos ser lo que queramos, como queramos. Podemos ser un vampiro en tres dimensiones, podemos ser una... Escolapia japonesa, como por ejemplo en algunos juegos, o puedes ser un personaje manga, o puedes ser lo que quieras, ¿vale? ¿Esto qué efectos tiene? Pues esto tiene, primero, efectos en que la identidad se vuelve nodal, difuminal de Justapuesta. Asistimos en Instagram, en Snapchat, en miles de momentos, y de algún modo u otro, esto también puede ser peligroso desde un punto de vista del hipernarcisismo o la adicción, porque nos hemos vuelto, o hemos entronizado, hemos puesto en un trono nuestra propia identidad. Somos los protagonistas de una narrativa épica en la que nosotros somos superhéroes. Hoy me levanto por la mañana, hoy he ido al gimnasio, ¿vale? En todo momento, ¿qué he hecho? Me he comido una hamburguesa vegana, superhéroes y tal, etc. También estamos continuamente, desde nuestros corazones de litio, sangrando metadatos, como si fuera un reguero de fuego eléctrico. En todo momento estamos produciendo información. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Fotos, geolocalización... Y todo esto tiene efectos en lo que sería la identidad, pero también en lo que sería, por ejemplo, la sexualidad. Pensemos aquí, en este caso, no solamente en la teoría de género, donde el cibor no se relaciona con ningún género, pero también, por ejemplo, en la teoría queer, en los géneros líquidos, donde se puede ser una persona polisexual, bisexual, trisexual, androsexual, lo que sea. Y piensa también, por ejemplo, en el cibersexo, o incluso en los efectos que ha tenido la pornografía, como una manera de tener, metafóricamente, y hace poco he publicado un artículo con el doctor Briggs al respecto, sobre pornografía y prostitución en criminología y justicia, sobre cómo la pornografía, de algún modo u otro, supone esa relación con la máquina. ¿De acuerdo? Y esto, este renacimiento, ¿qué ocurre? Pues pensad, por ejemplo, que todos nosotros, en nuestro código sociogenético y cultural, tenemos el delito, la violencia y la desviación codificada, porque, al fin y al cabo, la desviación supone el separarse de esa línea de normalidad. Entonces, eso es inherente a todos nosotros. Si hemos renacido, como si fuéramos ave fénix, naciendo de fuego, color Netflix, ¿no? Si hemos renacido, entonces, ¿qué ha nacido con nosotros? Pues toda la desviación, todo el delito, viene con nosotros. Entonces, es aquí donde entra mi tesis. ¿De acuerdo? También yo he reflexionado mucho. No vamos a escuchar vídeos musicales ahora. Pensad, por ejemplo, esto es un claro ejemplo de los efectos que tiene la relación simbólica entre la cultura e internet, internet y la cultura. Hubo una campaña que pedía la creación de la paella emoji en WhatsApp. Esto es como fusionar la cultura, la gastronomía con internet. Se exigía que la paella estuviera representada con un guapo. Pero la paella, de verdad, no con la rosamkoses, como dicen los valencianos, ¿vale? La paella emoji, que tenía que ser esta. Otro ejemplo es, el gobierno ruso se preocupa por vosotros, damas y caballeros, y el gobierno ruso se preocupa porque hagáis selfies seguros, ¿vale? Por ejemplo, no os flipéis y hagáis un selfie con un palo selfie delante de un tren. La muerte por selfie es el ejemplo más claro del acto ontológico más sublime. Morir por la máquina. Estoy dispuesto a fusionarme con la máquina de tal manera que la foto perfecta no importa que me traiga la muerte. Entonces, mira, el gobierno ruso te dice, por ejemplo, esto es verdad, esto no es un fake, ¿eh? No te hagas una foto en un risco, no te subas a... bueno, en fin, no te hagas una foto en una lancha, no te hagas una foto delante de animales felinos, ¿vale? Como nuestros escritores felinos, etcétera, etcétera, ¿vale? O te hagas una foto con pistolas, por ejemplo. Esto es verídico, es decir, estáis viendo hasta dónde ha llegado la penetración de las nuevas tecnologías. Yo siempre pongo, por ejemplo, un ejemplo, estas celebridades que parecen existir única y exclusivamente, cuya única finalidad es existir en Internet, como, por ejemplo, Dan Bilzerian, ¿vale? Que es ese personaje de Instagram que lo único que hace es aparecer en fotografías con dinero, mujeres, lanchas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es como otra representación del cibo, nuestra existencia mitomaníaca como un personaje en una red social. Por lo tanto, yo he decidido investigar todo esto y los efectos que tiene en el delito. Y uno de mis problemas, no míos, ¿no? Mis problemas no os interesan ahora. Una de mis inquietudes es que creo que las teorías criminológicas y el acercamiento al ciberdelito, y podéis estar en desacuerdo conmigo, en España y en el mundo, me parece demasiado constreñido. Creo que solo nos hemos centrado en la fenomenología, qué tipos de ciberdelitos hay, cómo aparecen, cómo se manifiestan, cómo prevenirlos, pues, ciberdelitos violentos, ciberdelitos de odio, ciberdelitos de tal. Pero creo que no hemos ido más allá. Creo que no hemos ido a comprender el lazo empático, simpatético y psíquico que el ser humano ha establecido con la máquina en esta transformación absoluta para entender el porqué y para darle una lectura cultural, centrándonos en teorías que tienen que ver como la modernidad líquida del gran Bauman, que ya no está entre nosotros, o la hipermodernidad de Lipovetsky, y sobre todo siempre desde el punto de vista de lo que mencionaba Haraway. De alguna manera, podríamos decir que el ámbito de la ciberdelincuencia, del ciberdelito, ha sido fagocitado, de alguna forma, por el formalismo, a lo mejor, más jurídico, de ver los tipos penales que hay de delitos informáticos, y se ha olvidado un poco esa parte de antropología virtual, esa parte del perfil criminológico, y no solo del perfil criminológico del propio delincuente virtual, podríamos decirlo de esta manera, del cibordelincuente. El cibordelincuente. Esa por encima delincuente. Sino también del propio espacio delictógeno, que es, en este caso, el cibermundo. Pero mira, el espacio delictógeno, la criminogénesis, ya todo el mundo está pensando, oh, calamidad, ya están hablando raro. El espacio virtual como medio para corregir delitos. Donde se convierte en delitos, sí que se ha estudiado, Sergio, porque, por ejemplo, muchas teorías, y hay muchos acercamientos, por ejemplo, Miró lo hace mucho, gente como Mayí, etcétera, se han centrado en la teoría de la oportunidad en Internet. Y eso es algo que me parece muy interesante. Eso sí que, entre medias, se ha comprendido como un espacio delictógeno, criminogénico. Y yo lo comprendo así. Pero yo lo que quería era ir más allá. Y entender quiénes somos nosotros en este nuevo mundo y qué podemos hacer para gestionar nuestra nueva realidad. Porque el problema es que vivimos en un mundo Snapchat que no hemos sabido gestionar. ¿Debemos mandar fotografías de nosotros o nosotras desnudos o desnudas a nuestras parejas? ¿Debemos tener...? No lo sé. Sí, no. Los muchachos ahora lo hacen. Pero ¿cómo vamos a entender esos cambios si no es entrar en cuestiones un poquito más culturales? Por lo tanto, yo lo que planteo y lo que os pido a todos vosotros, yo os voy a plantear una teoría mía que yo he probado en... He tratado de probar en mi tesis. Jamás voy a decir que he probado. Yo lo que os invito a todos, criminólogos y criminólogas, criminólogas y criminólogos, es que diseñéis nuevas teorías para comprender el ciberdelito. Simplemente, ¿vale? Esta es una que yo he hecho, que os puede resultar interesante, acertada o no. Pero yo os pido que con esta sensibilidad de lo que yo llamo criminología cibor, ¿vale? Apuntada de criminología cibor, y sé que somos muchos, por ejemplo, en criminología y justicia, creemos mucho en toda esa filosofía. Hemos explicado un libro, Cyber is Coming, que recoge artículos a ese aspecto. Hay gente que incluso ya llega a hablar del anticibor. Ahí tenemos a Chumilla hablando ya del anticibor, tenemos a Antonio Silva, por ejemplo, acercándose al cibor desde un punto de vista de la idea de rizomática, ¿vale? O sea, que ya hay gente que está escribiendo sobre esto. Por lo tanto, animaros todos a desarrollar teorías con esta sensibilidad. Yo la que he planteado es la teoría de la acción situacional de Peroloff-Wickstrom, que, por cierto, creo que lo nombra, honoris causa mañana, ¿vale? Es un criminólogo que hace una teoría muy ecléctica, que a mí me parece fascinante, porque es la teoría de la acción situacional que entiende el delito como un proceso de deliberación moral, ¿vale? Es decir, yo delibero en base a mi relación con el entorno, mi propensión y el entorno, si se va a cometer un delito o no, según las tentaciones o las provocaciones del entorno y según mi código moral y mi filtro moral. Entonces, es decir, lo que hace Wickstrom es relacionar el entorno con el individuo, el código del individuo, el códex del entorno con el código del individuo. Y dije, pues eso es muy interesante, porque al fin y al cabo el entorno es internet y el individuo somos nosotros en el momento que establecemos el lazo empático o que sufrimos el embate de las nuevas tecnologías. Entonces, mi idea, y yo si queréis un día os explico por qué, era esa teoría de Wickstrom desfis, quitarle su fisicidad y aplicarla al entorno online. Y le añado otra variable más, ¿vale? Para aclarar lo que se llama la teoría de la acción situacional revisada para internet. Me vas a decir, Jorge, no te has currado mucho el nombre, pero bueno, yo creo que hay que reconocer que Wickstrom, que es un genio, es la base. Entonces, lo que yo he decidido hacer es añadir las técnicas de neutralización, porque en muchos estudios que he leído veo que existen muchas neutralizaciones a la hora de cometer ciberdelitos. Entonces, yo lo que quiero probar es una triada de variables entre la exposición, la neutralización y la propensión mediadas por el autocontrol. ¿Vale? Esta es la parte como más de teoría criminológica. Aquí os propongo una definición mía de ciberdelito que pretende ser escapar de la fenomenología y dar una definición general. Estoy intentando ir rápido para ir al tema. ¿Vale? Y lo hago todo desde los métodos mixtos. Damas y caballeros, yo soy un gran creyente en los métodos mixtos. Creo que a día de hoy una guerra de escuelas, un fatality street fighter en telocuante y lo cual y no nos lleva a ninguna parte. Estoy cansado de estos debates de psicología, contra sociología, derecho, contra criminología, teatro japonés, contra criminología. ¿Vale? Yo abogo mucho por los métodos mixtos porque creo que nos permiten verlo todo desde muchos prismas. Y la realidad ciberdelictual y la realidad criminal es multicluster, tiene miles de acercamientos. Por lo tanto, me parece que los métodos mixtos son... Usad métodos mixtos. Ponedlo ahí. ¿Vale? Por lo tanto, como vamos a medir el autocontrol, en mi teoría, recordad que las personas que tienen poco autocontrol, yo ya parto de que sabéis una serie de cuestiones de teorías crimi, si no podéis preguntar, las personas que tienen poco autocontrol son personas que tienen un gusto por el aquí y por el ahora. Son personas que gustan de las tareas simples. Esto es Godfrey's University de 1990. ¿Vale? Son personas muy egoístas, muy centradas en sí mismas. Son personas que prefieren lo físico frente a lo intelectual y son personas que no tienen tolerancia por la frustración. ¿Vale? Es decir, el tener poco autocontrol significa la incapacidad de posponer el placer, la frustración inmediata. ¿Que mis vecinos están dando una fiesta y yo no puedo dormir? Pues en lugar de... ¿Qué es lo que más me satisfaría en ese momento? Pues subir y en este caso gritar, insultar o apalizar a mis vecinos. Obviamente no es la salida... No lo hagáis en casa. Por lo tanto, las personas con poco autocontrol subirían a por los vecinos. Las personas con mucho autocontrol intentarían posponer el placer. Por lo tanto, lo que hago en mi tesis es una metodología mixta con una encuesta online y con unas entrevistas a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados en el tratamiento del ciber... en la prevención y en la investigación del ciberdelito para obtener diferentes acercamientos. ¿Vale? En mi encuesta online lo que intento hacer es primero una escala de autocontrol obtener el autocontrol de mi muestra basado a una escala Grasmig que desarrollan Grasmig et al posteriormente a Godfrey y además añado la utilización de las técnicas de viñetas para medir la moralidad que solo han hecho por ejemplo Soffer y Piquero. ¿Vale? ¿Cómo calificarías de inmoral este acto? Y te presentan una situación Pues yo todo eso lo diseño en una encuesta digamos que lo aplico en una encuesta para medir la propensión el autocontrol y la moralidad de la muestra Recordad que la teoría de Wister es una teoría basada en la moralidad Entonces vamos a ver Bueno, consigo una muestra de 709 a través de una encuesta lanzada por Facebook Twitter por redes sociales que hay que esto es muy costoso hay que mover hay que mover mucho ¿Vale, chicos? ¿Y qué es lo que encuentro? Pues primero tenemos un autocontrol alto en la muestra lo cual le da a esperar porque es una de las limitaciones del estudio está bastante nivelado en el tema de en el tema de género desde un punto de vista sociodemográfico 60 40 hay más mujeres que hombres pero bueno como beben mucho en las ciencias sociales es casi lógico lo que pasa es que existe una sobre representación sobre dimensionamiento de un 60% de estudiantes universitarios ¿Vale? y posteriormente de miembros de las fuerzas del cuerpo de seguridad y de abogados o profesores ¿Por qué? Porque obviamente al ser muestreo en bola de nieve todo esto bebe de mis contactos entonces esto digamos que tiene un sesgo sociodemográfico muy profundo porque es que el ámbito más cercano el ámbito más cercano utilizar a los alumnos como experimento voluntario claro ¿Vale? pero entonces en este caso ¿qué ocurre? que si os fijáis esto quiere decir que la muestra tiene mucho autocontrol agregando todas las variables de la escala GRASMIC si estuvieran este es este es el autocontrol total esto sería el mal en la tierra ¿Vale? esta persona que básicamente carecería de absoluto autocontrol porque habría contestado que sí a todo es decir es una persona que estaría de acuerdo con solucionarlo todo antes con la violencia sin ningún tipo de capacidad de inhibición con una anomalía psiquiátrica prácticamente sería un ser de puro presente ¿De acuerdo? como algún amigo vuestro que seguro que alguna vez lo habéis conocido o que lo habéis tenido ¿Vale? que lo típico que lo tenéis que sujetar en el parking de la discoteca o algo así este estaría hacia el 80 ¿Vale? esta persona es el anticristo que está aquí ¿Hacia el 80? Hacia el 80 ¿Vale? estaría el renacimiento del mal en la tierra mientras que la media se mueve en el 20 que sería más o menos normal tirando a gente con un autocontrol alto es decir la muestra tiene un autocontrol alto estos son las diferentes medidas de autocontrol el temperamento el egoísmo el gusto por lo simple la búsqueda de emociones por cierto para los amantes del ahí va creo que toca el vuelo roto para los amantes del gym y del deporte el gusto por las tareas físicas no tiene ningún impacto significativo en el modelo teórico ¿Vale? lo cual me deja mucho más tranquilo porque a mí me gusta mucho entonces que sepáis que la única variable que no tiene ningún impacto en el modelo en el modelo teórico que no tiene ninguna relación a la hora de de tener mucho o poco autocontrol de cometer delitos es en este caso el gusto por las actividades por las actividades físicas se nos ha ido ¿no? si estoy intentando recuperar la imagen voy a pedir que nos ayuden un poco desde desde aquí bueno mientras contándose algo ¿no? mientras tanto pues vale entonces luego lo que vamos a lo que vamos a hacer posteriormente es medir la moralidad a través de viñetas en este caso hemos expuesto a la muestra a siete a siete situaciones que tienen que ver con el con el ciberdelito por ejemplo una de las situaciones era la de por ejemplo porno de venganza ciberbullying bajarse películas robarle wifi al vecino me está faltando una el ciberstalking ¿vale? y también el bullying que ya lo he mencionado y la ciberestafa entonces cada una de estas situaciones planteaba planteaba diferentes situaciones que las personas tenían que decir si lo harían o no y cómo lo calificarían de moral e inmoral entonces en cuanto tenga los gráficos me gustaría ahora poder enseñaros porque nos ha salido algo muy curioso todo la que se la que se entiende como más moralmente reprobable por todos es como por así por así decirlo el apocalipsis de la moralidad actual sería el porno de venganza ¿sabéis lo que es? el porno de venganza consistiría en distribuir en busca de escarnio de manera pública vídeos o fotografías de tipo político pornográfico de antiguas parejas por otra parte existen dos ciberdelitos que son entendidos como absolutamente morales por todo el mundo y que casi todo el mundo haría y que son bajarse películas y robarle wifi al vecino me encantaría mostraros aquí las gráficas si no os lo digo yo y me creéis ¿no? ¿vale? sería bajarse pelis y robarle wifi al vecino todo el mundo entiende que no es inmoral y todo el mundo lo haría creo que Netflix ha dado a no me gusta en este momento ¿vale? y sin embargo aparece uno de ellos que todos los demás son considerados como absolutamente inmorales el ciberbullying el ciberstalking etc pero aparece uno que nadie califica moral que nadie es capaz de calificar como moralmente correcto o incorrecto como moral que es el sexting ¿vale? hay una situación en la que ahora parece que tenemos imagen de nuevo os lo voy a bueno todo esto es conjuros estadísticos un segundo tenemos un pequeño problema perdonándonos por todo ¿vale? los perdonáis ¿no? me dicen que los han perdonado pero bueno estamos aquí muy bien ¿no? perfecto ahora ya está solucionado vamos a ver ahora ya parece que pueden verlo vamos a ver las gráficas porque de verdad no tienen bueno entonces una cosa mi consejo aprender estadística y SPSS no lo digo desde la superioridad moral por favor ¿vale? mirad que interesante esto es si la gente cree que bajarse pelis es inmoral y si la gente se bajaría se bajaría pelis lo que nos viene a decir estas dos gráficas es que la gente entiende que bajarse pelis es absolutamente normal y corriente y que sí que lo harían pero sin embargo la gente cree que el porno de venganza en este caso de un hombre hacia una mujer fijaros en este precipicio de la moralidad que lo llamo yo si estuviera en el 10 es que quiere decir que la moda está en el 10 que es absolutamente inmoral actualmente el porno de venganza como lo has denominado que en el ámbito anglosajón se suele denominar sex casting más o menos la difusión de imágenes pornográficas o vídeos pornográficos sin consentimiento de la persona aunque un propio hubiera preocupado en un primer momento actualmente muy recientemente se acaba de regular en nuestro código penal con la reforma de la ley orgánica 1-2015 y resulta que a lo mejor es una de las conductas desviadas o de los delitos en los que a lo mejor nos identificamos más como potenciales víctimas y que quizá por eso nos parezca a priori como más inmoral pues es muy interesante porque yo quería decir por qué el más inmoral es el porno de venganza para la gente también puede haber una lectura de género porque por ejemplo en mi escenario era un hombre el que lo hacía pero si hubiera sido una mujer todo eso lo tenéis que plantear en una tesis o porque claro porque a todos nos puede parecer que podemos ser víctimas no lo sé o porque al tener que ver con el sexo y la sexualidad existe una mayor textura moral por supuesto no lo haría nadie esto es el ciberbullying que tampoco fijaros como hay una mucha correlación porque son casi todas simétricas y ahora llegamos a el sexting es una muchacha que comparte con un hombre mayor una chica de 17 años que comparte con un hombre mayor fotografías de corte erótico entonces yo le pido a la gente que lo evalúen moralmente hay gente que se os fijáis lo encuentra como el apocalipsis de la moralidad hay gente que lo encuentra como absolutamente normal quien soy yo para juzgar a estos travisondos chavalines pero la mayoría digamos la media está en el y hay gente que lo entiende como el ni fu ni fa de la moralidad que estaría en el 5 esta es la situación que más dispersión ha causado y esto da para una lectura cultural que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú antes para una lectura social para una lectura de género porque nos parece acaso más inmoral pero curiosamente tanto las mujeres como los hombres lo ven igual de inmoral en comparativa a estadísticas o acaso estamos castigando a una mujer por haber tenido agencia sexual que ocurriría vale todo esto también hay que hay que planteárselo pero yo creo que también a vosotros os plantea pero que vamos a ver ahora si la gente lo haría no os fijáis quien soy yo para juzgar a estos diablos pero yo no lo haría vale es la muerte de la moralidad o cada uno que sea libre eso sí hemos vuelto un segundo vale pero nadie lo haría os estáis fijando en lo que os he dicho ¿no? voy a intentar vale yo es que cada vez que toco un un Mac la verdad es que al final de todas maneras continúa con la exposición vale pero fijaros en la gráfica que os he mostrado la gente nadie haría eso sin embargo nos da igual pero acá es claro nos da igual que lo hagan los demás pero yo no porque todo esto son técnicas psicológicas de tipo de investigación proyectiva vale el otro se pone en el lugar de en el lugar de los demás y por ejemplo en el tema de robarle wifi al vecino todo el mundo entiende que es absolutamente normal y todo el mundo lo haría vale esperamos un momentito si a ver si podemos volver a ver vale y compartir vamos a ver perdonadnos por los problemas técnicos hoy somos somos cibor pero es nevado no somos capaces de manejar esta máquina alquímica que está aquí delante de nosotros llamada llamada ordenador vale hemos vuelto muy bien y os voy a enseñar el tema de solucionar solucionar vale por ejemplo esto es la gente entiende lo mismo ocurre con el bajarse wifi que lo entienden más o menos como moral y todo el mundo se bajaría perdón y todo el mundo robaría wifi al vecino entonces en cuanto a las técnicas de neutralización que es otra pregunta que yo les hago de si tú harías esto ¿cómo lo justificarías? pues bueno las técnicas de neutralización fíjate como casi todo el mundo entiende que es injustificable vale por ejemplo el porno de venganza es absolutamente injustificable el ciberbullying es absolutamente injustificable pero fijaros por ejemplo como las descargas ilegales no he hecho nada malo todo el mundo lo hace o no tenía otra opción o sea ¿por qué la gente opina que no tenía otra opción que descargarse una peli? porque acaso tengo que saber el final de juego no tenía otra opción no puedo no saber el final de juego de tronos ¿de qué voy a hablar el lunes en el trabajo? fijaros como esto nos da una lectura sobre el neoliberalismo y el mundo hiper moderno y capitalista en el que se nos exige de algún modo u otro tener ese acceso a esos medios de entretenimiento fijaros por ejemplo en no he hecho nada malo también aparece mucho en robar wifi en el ciberstalking en el sexting no he hecho nada malo no he hecho nada malo por pasar fotografías mías eróticas a otra persona pero fijaros como también aparece es mi derecho y es mi derecho es la técnica más utilizada en el sexting si yo tengo una pareja y grabo vídeos pornográficos o soy un jugador de fútbol y grabo vídeos pornográficos etcétera yo estoy en mi derecho de compartirlo con quien quiera mi pareja al fin y al cabo es mía ¿no? es lo que parece o no no sabemos lo que está insinuando este no dime que no lo he vuelto a hacer sí automáticamente aparece en el sistema Sergio yo creo que te voy a pedir a partir de ahora que lo maneje no te preocupes ya lo tengo creo que lo tengo dominado a todo esto estamos siguiendo lo que dicen nuestros sí ahora no te preocupes vale si queréis hacemos una a mí ya me da miedo tocarlo ¿qué hago? espera un segundito lo pongo yo ya está vale tú me vas guiando vale mira conseguí al final me he conseguido como un beca dale Sergio hay que valer para todo hay que valer para todo sí sí vale vamos a hacer pasa por favor vamos a las entrevistas y ahora vamos a ver a la parte dale esta es la parte entrevistas con fuerzas y cuerpos de seguridad de acuerdo que nos dan una serie de narrativas sobre su visión de los diferentes delincuentes entonces aparece una visión de la moralidad del delincuente o sobre si ellos entienden que los delincuentes utilizan técnicas de neutralización ¿qué ocurre? que esto como hemos tratado por lo tanto de la perdón me dicen que que mire que mire a cámara que soy agradable de ver de acuerdo entonces en este caso como hemos tratado mucho el tema de por ejemplo de cómo cómo es percibido el delincuente es muy importante tener en cuenta que hay que hacer un análisis crítico del discurso porque al ser fuerzas y cuerpos de seguridad pueden estar imbuidos de una narrativa de instituciones totales de acuerdo por lo tanto hay que ser muy crítico con lo que ellos dicen sin embargo aquí por ejemplo me han hablado de casos de el famoso del porno o casos por ejemplo de abusos sexuales de hackers de anónimos de anonymous de todo esto entonces sí que por ejemplo llegamos a la conclusión que ellos ven a los ciberdelincuentes como profesionales como especialistas casi como si fuera una profesión ellos ven a los ciberdelincuentes como personas con muchas habilidades que incluso trabajan en clanes y ellos ven a los delincuentes en algunos casos cuando estamos hablando por ejemplo de estafadores aparece la idea del ánimo de lucro de esmerillo que son casi psicopáticos o incluso en algunos casos por ejemplo cuando estamos hablando de agresores sexuales tenemos la idea del monstruo aquí se habla mucho por ejemplo del caso de nanisex tener en cuenta que lo que ellos dicen es que la comunidad pedófila como un ente les proporciona muchas distorsiones cognitivas son neutralizaciones para poder justificar sus actuaciones en internet es decir la comunidad pedófila les dice es normal puedes hacerlo debes hacerlo etc entonces vamos a pasar al tema de una vez que lo ha analizado ya todo porque no nos va a dar tiempo vamos a pasar por favor y vamos a hacer la lectura final estos son ejemplos de todos los casos del estudio de casos de todos los que me han hablado los policías y vamos a el análisis integrado de todos los datos una vez que yo analizo todos los datos tanto cuantitativos como cualitativos diseño lo que se denomina el circuito del ciberdelito y os acordáis que al principio hablé de un triángulo pues bueno yo creo que mi tesis me ha llevado a la conclusión de que no era un triángulo sino que eso es lo bonito de la investigación que tú teorizas algo y luego pareces demostrar otra cosa yo llegué a la conclusión de que se trata de una secuencia no un triángulo y lo he dibujado dale por favor siguiente me sabe mal no te preocupes vale el modelo final déjame vale en el modelo final este sería el circuito de ciberdelito donde ya hemos integrado todo en un modelo final siempre veis al principio era un triángulo y ahora se convierte en un circuito la exposición está siempre presente y vamos a ver como el autocontrol según lo que yo he creído descubrir afecta a la moralidad y a la propensión del mismo modo que el autocontrol afecta a que yo crea que algo no es justificable cuanto más autocontrol más inmoral voy a justificar como va más inmoral voy a creer que es un ciberdelito y aún menos lo voy a justificar y de algún modo o otro en este caso la utilización de técnicas de neutralización afecta a la moralidad es decir si utilizo más técnicas de neutralización pues hacen su efecto creo que algo es menos inmoral finalmente yo lo que he añadido es que creo que existen también otros elementos que hacen el mismo papel que las técnicas de neutralización que son narrativas de tipo cultural o estructural y las cogniciones que son las distorsiones cognitivas y a todo eso lo he llamado ítems cibor de neutralización y esa es la lectura cultural que saco del análisis final de la tesis el diseño mío propio de lo que denomino ítems cibor de neutralización que son narrativas incrustadas en lo cultural en lo estructural que nos invitan o de algún modo u otro nos permiten la comisión de ciberdelitos es decir es como la propia cultura a través siempre por ejemplo mucho relacionado con la hipermodernidad con la modernidad líquida con el neoliberalismo más extremo con la cultura de la entronización del yo mismo y de algún modo con la cultura de lo gratis con esa pulsión capitalista que me obliga no tenía otra opción tengo que bajarme el juego de tronos porque tengo que bajármelo entonces vamos a ver yo los que he teorizado son los siguientes estos son los síntomas de neutralización que yo he teorizado que son las lecturas culturales la pulsión capitalista que es como estas dictados del neoliberalismo de algún modo u otro tengo que es necesario o yo mismo soy un producto o yo incluso mismo toda esta cultura de poder calificarlo y clasificarlo todo ¿qué te ha parecido tu estancia? cinco estrellas todo es una app todo es un producto incluso la propia sexualidad desde el punto de vista de la pornografía al fin y al cabo se convierte en productos calificables como dice un autor que lo que hace la pornografía online de algún modo u otro es convertir o enmarcar la naturaleza convirtiéndolo en una serie en un catálogo de lonchas descontextualizadas de cuerpos que yo puedo catalogar según mi antojo según lo que vale esto es lo que ha hecho esta pulsión capitalista que todo sea un producto luego tenemos también que estamos relacionados con otro la cultura de lo gratis ¿para qué voy a ir al cine y comprarme palomitas nachos etcétera cuando me lo puedo descargar o para qué voy a pagar por un servicio tipo netflix filming etcétera yo algún día te digo que netflix me tiene que dar una suscripción gratuita o alguna cosa de ese estilo ¿para qué voy a hacerlo cuando me lo puedo descargar en casa? y finalmente la otra sería la cultura de seguridad o de inseguridad primero es la creencia de que todo se puede hacer en internet que yo puedo decir perfectamente en internet que ojalá una persona muera y no tiene repercusiones que yo puedo decir lo que quiera en internet que todo es anónimo que nadie va a poder saber quién soy y además también es esta sensación esta falta de cultura e higiene de navegación que ocurre entre la relación de dos generaciones o tres generaciones la brecha digital no es la misma cultura de seguridad la que tienen los muchachos o muchachas que ya han nacido ciborgs que ya han nacido que ya desde pequeños veían pepa pig en la tablet y que saben manejar un libro que tienen snapchat que se exponen a sí mismo continuamente en instagram fotos en la playa etcétera etcétera no es lo mismo como la cultura que tienen los padres los educadores que a lo mejor no saben que es esa red o no saben que es que es tinder y no saben cómo se liga por internet o incluso hay personas que ni siquiera han tenido contacto con internet o existen los anti-cibor los ciborgs denegados entonces pues esas diferentes culturas de seguridad lo que nos hacen es que hay algunas personas que hayan ya nacido convertidas en ciborgs mientras que algunos otros por ejemplo que no hemos nacido a las nuevas tecnologías las hemos ido adaptando que ocurre que esa adaptación ha producido en algunos casos en algunos casos se ha realizado de manera orgánica de manera por así decirlo integrada pero en otros ha generado actitudes desadaptadas o actitudes desviadas que tienen que ver con la adicción hipernarcisista con el fetichismo con la obsesión vale cuestiones desviadas por ejemplo la promoción de la anorexia que son cosas que ocurren mucho en foros en internet y que por cierto ya se está tipificando en algunos penales la inducción a la anorexia es muy interesante porque esto tiene muchísimo que ver con esa relación entre el cuerpo y la tecnología la anorexia como la máquina consume mi cuerpo y como digamos que yo consumo mi cuerpo para la máquina esa idea de la anorexia es la metáfora física del ciborg también muy similar al de la pornografía para finalizar y ahora espero que quede tiempo para decir vale criminología ciborg os invito a acercaros a la criminología del mismo modo que he hecho yo a través la criminología como es muy multidisciplinar está muy bien para ponerle plugins vale plugin sociología plugin estudios culturales sexología antropología teología vale acercados a la criminología desde muchos aspectos la criminología no es pura por sí la criminología es algo sublime impuro porque puede integrar muchísimas ciencias porque trata de algo que es absolutamente íntimo relacionado con el ser humano y es la existencia del delito vale la criminología no cree ni en el mal ni en el bien simplemente cree en el delito que es algo completamente embebido en la naturaleza humana por lo tanto se puede acercar uno a la criminología desde miles de puntos de vista y este es mi acercamiento al ciberdelito me gustaría que entendieses o que tratases de estudiar el nexo entre el ser humano y la máquina entre las nuevas tecnologías y la máquina cuando digo la máquina me refiero a internet la smart tv la pulsera Fitbit vale el vídeo de Peppa Pig en la tablet las apps etcétera también me gustaría invitarlos a que utilizaseis investigaciones de métodos mixtos y también me gustaría deciros que os he planteado aquí una teoría criminológica que podéis estar de acuerdo o no pero sobre todo que tratemos entre todos de crear una criminología más humana más actual y sobre todo hacer ya teorías criminológicas que expliquen desde esta sensibilidad este fenómeno muy bien si te parece pasamos a las preguntas sobre los métodos mixtos había una cuestión preguntaban sobre bibliografía de estos métodos mixtos ¿quién nos pregunta? Guillermo nos preguntaba sobre ¿podrías proporcionarnos alguna referencia bibliográfica sobre metodologías mixtas? un saludo a Guillermo desde aquí que es un buen conocido de criminología y justicia vale Guillermo yo te recomiendo Creswell vale Creswell tiene ha hecho ha escrito muchísimo sobre sobre métodos mixtos y tiene un libro sencillísimo sencillísimo que sería como métodos mixtos un poquito para todos ¿vale? que se llama Introduction to Mixed Methods Research del 2015 de John Creswell ¿vale? recomendación para Guillermo perfecto muy bien por aquí nos decían ¿qué hay de la biotecnología? algo bastante interesante ¿quién pregunta? bueno pues lo tenemos por aquí Jorge Solana Jorge Solana es que hay de la biotecnología pero ¿cuál es la pregunta? es un poco retórica ¿no? entiendo que se refiere a la inserción de la criminología del estudio de esas nuevas mejoras de las que pues Jorge te invitó a hacerlo eso es tibor de absoluto es decir yo he dicho que la penetración de las nuevas tecnologías es cultural psicológica sociológica física también o sea si estamos hablando de que la pulsera está conectada ¿vale? y es una metáfora al fin y al cabo por supuesto biotecnología cuando la tecnología penetre ya en la sangre en el cerebro en la mente incluso cuando estamos hablando en ese caso va en la inteligencia artificial ¿vale? todo eso hay que estudiarlo por lo tanto necesitamos criminólogos tibor como Jorge no yo sino el otro Jorge nos ha hecho la pregunta que se planteen todas estas cuestiones por ejemplo hay un estudio muy interesante lo hablábamos también antes de la charla sobre las nuevas inserciones de control social formal en el ámbito de mejoras pero no mejoras solamente sino directamente por ejemplo una pastilla que nos ayude a aumentar nuestra capacidad una cuestión es decir ser cíborg la idea del cíborg es la relación con el instrumento y hemos sido cíborg siempre ser cíborg no significa única y exclusivamente fundirse con la máquina también cuando vas al gimnasio y utilizas poleas eres un cíborg te has fundido con la máquina y estás utilizando la máquina para modelar tu cuerpo y tu mente ¿de acuerdo? es decir eres la fusión con el instrumento en el momento que usas una tostadora ya eres un cíborg es lo que te quiero decir Cristina nos preguntaba ¿estábamos dentro de una nueva convención social referente a robar wifi mirar películas online descargarlas gratuitamente? claro la convención social es lo que yo quiero decir como nos hemos convertido en cíborgs somos cíborgs we are cyborgs Silvestre por ejemplo hace una reflexión que a lo mejor puedes comentar dice la máquina no está aceptando la imposición del humano pero eso no es una eso más que una reflexión eso es café tertulia de Silvestre ¿no? un saludo a Silvestre ¿en qué sentido? es decir que la máquina se revela contra el humano o la máquina no tiene una relación simétrica con el ser humano o la máquina quiere ser más libre o más humana que el ser humano porque por ejemplo si os fijáis en el ejemplo que hemos mencionado antes de la pornografía o en el ejemplo que hemos mencionado antes por ejemplo de estar aquí la máquina de algún modo u otro nos está realizando una ofrenda la máquina nos descontextualiza nos destruye nos regenera nos decodifica y nos envía para poder realizar un nexo con el ser humano de algún modo u otro en este caso la máquina es oferente ¿vale? te ofrece ese sexo te ofrece esa pornografía te ofrece esa clase esa clase online ¿de acuerdo? pero por lo tanto la máquina lo que hace es deshumanizar desconectar catalogar y ofrecer por lo tanto yo creo que la máquina en ese sentido es un ser absolutamente oferente ¿no? Tatiana nos pregunta si se puede encontrar tu tesis o tus estudios de manera pública vale los podéis yo sabéis bueno sabéis que publico con Criminología y Justicia que soy miembro de la Ola Cracia de esta gran revista y mejor conjunto de personas y ahí he publicado varios hemos publicado un libro que se llama Saber porque es Comin y atención novedad la semana que viene mi tesis estará la semana que viene no el mes que viene publicamos en Criminología y Justicia mi tesis con el nombre de We Are Cyborgs en su versión inglesa ¿de acuerdo? que tendrá poemas es como el directo Scud ¿vale? como la versión extendida de Billy Runners pero de mi tesis tendrá poemas ilustraciones en Criminología y Justicia si la queréis o bien podéis suscribiros en www.anomics.es convertiros en iguanas en perrunos o en felinos y por supuesto adelante y os invito a que leáis Criminología y Justicia porque aquí sí que somos muy cíborgs en ese sentido ha hecho un poco de cuña ¿vale? perdón de cara a la prevención que es una pregunta siempre interesante ¿cómo hacemos para reducir o eliminar esas técnicas de neutralización que facilitan los tiberes? vale Silvestre eso es lo que tenemos que trabajar entre todos la clave está en intervenir culturalmente porque hemos creado como estaba comentando hemos creado una sociedad en la que todo es un producto todo se puede catalogar todo se puede vender vosotros nosotros también hemos creado una sociedad exclusiva y excluyente no inclusiva hemos creado una sociedad que castiga la diferencia ¿vale? todos nosotros somos corresponsables y hemos creado todas estas narrativas culturales el problema para mí radica en los ítems tiborg de neutralización ¿por qué hay que ¿por qué no hay que tener una película y bajársela? ¿por qué es tan obligatorio ver Juego de Tronos que es una serie espectacular y me la tengo que descargar? ¿por qué? ¿vale? yo creo que la clave si os fijáis en el circuito del ciberdelito lo que yo planteo es que para prevenir se podría actuar en cada uno de esos hitos del circuito o bien en la propensión o bien en la neutralización para mí obviamente el ciberdelito jamás se podría erradicar porque de algún modo que el delito es consustancial al ser humano y es necesario el ciberdelito también lo es jamás se podría erradicar pero yo creo que la clave en la comprensión de todo el ciberdelito radica en el estudio cultural de los ítems tiborg Elena nos dice interesante la relación entre la cultura y el autocontrol pero al revés también el autocontrol personal también influye en la cultura que pregunta más interesante ¿no? muy compleja muy compleja sí el autocontrol personal fíjate Elena yo creo que es la cultura mi visión es al revés como tú como lo plantea Elena yo creo que la cultura está creada obviamente la cultura es algo que creamos todos nosotros somos los que hemos dicho que hay que conseguir cosas gratis porque no está bien pagar por ellas los que estamos todo el rato que hay que bajarse series ¿eso por qué? porque también tiene que ver con yo no tengo la capacidad de esperar yo no tengo la capacidad de comprarme algo sin embargo me obligan a tenerlo es necesario tenerlo es una obligación neoliberal si yo no lo tengo no soy nada si yo no subo una foto no soy nada son esas obligaciones culturales las que minan nuestro autocontrol a mi parecer hay algunas preguntas interesantes desde el punto de vista del control social quizá más formal por ejemplo dice el parlamento europeo Jorge nos dice que el parlamento europeo ya presenta unas recomendaciones sobre normas de derecho civil sobre robótica eso es pronto en materia penal pues fijaros ¿sabéis cuál es lo que más preocupa a Europol en materia de investigación de los ciberdelitos? tres cuestiones ni una, ni dos, ni tres sino tres citando malviviendo en este caso sería primero la inteligencia artificial la computación en nube no sé si computación ha quedado un poco false friend y luego también el internet de las cosas los cambios imaginaos cuando la inteligencia artificial sea la que controle tu casa la que te diga si quieres tener más leche o más soja en la nevera o si quieres más calor o menos calor o por ejemplo sobre todo también el internet de las cosas es lo que más está preocupando a Europol cuando podamos hackear la taza la sábana la lavadora es un poquito como si acordáis de la bruja avería de los electroduendes no sería usted señora o la lavadora o algo así un discurso de género tampoco muy inclusivo pues pensar por ejemplo en el control de los electrodomésticos de mi casa el secuestro virtual eso es lo que está preocupando actualmente a las agencias sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial absolutamente cierto Juan Enrique nos dice ¿logrará la ley alcanzar algún día la cibercultura? No, no Enrique no, lo siento te lo respondo el derecho por sí tiene tendencia a lo estático el derecho es un ente robusto y es un sistema complejo y ordenado por ende para ser un sistema complejo y ordenado para seguir siendo complejo y ordenado tiene que ser autorreferencial en sí mismo mientras que la sociedad avanza mucho más rápido que el derecho esta sincronía está muchísimo más enfatizada en los ciberdelitos porque los ciberdelitos son absolutamente es como una epilepsia eléctrica como ya hemos dicho es como una explosión neuronal mañana mi tesis ya no no valdrá nada pero eso podéis seguir leyéndola igual me refiero ¿vale? Saulo por ejemplo nos hace una interesante reflexión dice básicamente viene a decir ¿qué pasos se tendría que seguir para no perder el control como supuesta raza dominante ya que al perder la ley ante la máquina no estaríamos en nada es decir ¿cómo podemos luchar contra la máquina para dejar de ser pero ¿por qué hay que luchar contra la máquina? es lo que yo no entiendo que no es una es una pregunta retórica quedaos con una parte de mi discurso mi discurso es post-humano y trans-humano nacimos siendo algo y ahora somos mucho más de lo que éramos cuando nacimos estamos hechos de otras cosas estamos hechos de metal de plástico de carne de feedbit de netflix estamos hechos de clases online estamos hechos de apps podemos comprar sushi desde el teléfono podemos viajar desde el teléfono la tecnología nos ha dado muchísimo si lo pensáis es necesario que surja el ciberdelito porque el delito es inerente a la sociedad pero la tecnología nos ha acercado es decir ahora casi hemos burlado a la muerte hemos vivido para siempre en servidores en una asistencia multinodal somos como estrellas conectadas por miles de lazos sociales eléctricos pero somos mucho más brillantes de lo que éramos antes desde el punto de vista del brillo de nuestra humanidad post-humanismo yo creo que a mí me han dado mucho más de lo que me podrían quitar las nuevas tecnologías y yo creo que lo que tenemos que entender es lo que estamos dispuestos a dar y lo que estamos dispuestos a identificar como no nos queda ya mucho tiempo para más simplemente te transmito la última pregunta ¿no crees que no se podrán no se pondrán medidas preventivas como sociedad sino que todo este problema nos llevará a una evolución de consecuencias impredecibles muy compleja yo creo que sí yo no sé qué va a pasar yo no sé qué va a pasar en el futuro para eso yo creo que os invito a todos a que participemos juntos en descubrir la criminología no puede descubrir el futuro pero es que esto damas y caballeros y os voy a dar una frase muy twitter esto no es el futuro esto es el más ardiente presente la gente está hablando de en el futuro las nuevas tecnologías en el futuro el futuro es ya todo esto ya ha ocurrido ya somos civos ya nos hemos convertido vuestra vida la mía la suya ya no es igual ni podrá volver a ser igual que las nuevas tecnologías ya nunca podremos escapar del móvil ya nunca podremos escapar de tener que hacer una foto postureo al sushi de un restaurante gourmet ya no se puede escapar ya es parte nuestra ya no se puede escapar de compartir vídeos de estar en grupos de whatsapp en grupos de telegram como el de criminología y justicia es parte de nuestra vida y ya es presente muy bien pues como ya no tenemos tiempo para más simplemente despedir muy amablemente a Jorge muchísimas gracias es una charla muy amena yo creo muy interesante para nuestros alumnos y les da una nueva visión del campo criminológico de los ciberdelitos que yo creo que no se había explorado hasta ahora te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a exponerla en UNIR contaremos contigo en más ocasiones espero y a todos los que están al otro lado de la red de este espacio cibernético muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente Open Class y nos vemos